saludos cordiales saludos saluditos por acá continuamos en esta bonita aventura seguimos nuestro recorrido hacia el nacimiento de agua nos han dicho que hay un nacimiento y que el agua es abundante y queremos llevarlos hasta ese lugar para que ustedes vean pero ahora nos faltan ahorita pero ahora nos faltan ahorita la verdad disfrutando de esta caminata hemos encontrado obstáculos en el camino pero no difícil de superar bastante leñita nos dice eso es lo bueno aquí vamos a saltarnos gracias por acompañarme por saltar conmigo vamos a ver esto tiene que ser corrido estaba hablando si podía pasar por baja pero no ya lo logramos vamos vámonos continuemos ay mire abundante maraño se quedó el licenciado hola vamos al nacimiento todos vamos ya aquí estamos disfrutando de este bello recorrido yo creo que ustedes también lo disfrutan es muy bonito respirar aire fresco yo creo que le llega a la brisa agradable el sendero está bien definido es una calle vehicular que se puede perfectamente reactivar si alguien quiere comprar y reactivar la calle perfectamente se puede que se puede ver si se lo dará dice que antes subía un camioncito por aquí ese no sería ningún problema me voy a ver lo reactivo faltó el machete faltó el machete don Frank el machete lo trae Lick, ¿verdad? pobre cámara, se va a quedar trabada por ahí un chiribisquito hoy me han mandado saludos que me ha pasado, saluditos para todos gracias por estarme acompañando para todos los que van a ver este video para las personas nuevas que se están suscribiendo, bienvenidos gracias por su apoyo saluditos para don Max que hace poco se suscribió y ahora dice que pasa viendo videos muchas bendiciones bendiciones para la familia Arias número 1 y la familia Arias número 2 y para las demás familias Arias que también lo veo muchas bendiciones gracias por su valioso apoyo bueno y Lick se quedó de verdad quizás se quedó hoy sí ya se reactivó don Frank ya vi yo va con ganas hoy sí va con todos los poderes saluditos para Hildita mi hermanita María Reyes muchas bendiciones saluditos para mi hermanita Martita mi hermanita de Chicago para todos los angelitos cuartianos de amor y bondad para mi hermanita Tati que siempre está por ahí comentando también gracias por acompañarnos como siempre en nuestras aventuras esta es una maraducha del lugar que viene diciendo don Frank que no se le oye lo traigo muy lejos ¿entendés? de 10 y 8 para ya tienes el senderismo acá ajá lo que te he conseguido 4x4 ajá el pimiento montando que tenga agüito porque si tienes que dar un carro solo te lo tomás sí a ver a veces hay que limpiar esta pedera sí correcto ¿entendés? sí aquí hasta ahí acá pasa el río donde dejamos ah allá pasa el río wow ok bueno aquí llega hasta abajo nos dicen hasta abajo hasta abajo y aquí todo esto para allá ok estamos mostrándoles parqueo en serio mire que interesante allá zona de parqueo por acá no quizá aquí continuamos son 154 manzanas de terreno a un súper súper precio si usted está interesado comuníquese al 7608-2447 y con el mayor de los gustos le brindaremos más información y así y y y y y y y Bueno, venía enviando saluditos No sé dónde me quedé Pero saluditos para Angelita, bueno Angelita Hernández De Chicago Para mi amiguita Dinita Para mi amiguita Lulu Saluditos, bendiciones Para mi estimado amigo Osorio Gordito José, José Riveros Para mi amiguito Albert Mi princesita Muchas bendiciones para Joselita Muchas gracias Por estar cada día Acompañándonos En nuestras aventuras Y seguimos caminando En este precioso bosque Que está en venta Con estas imágenes Vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto Con más y mucho más Saludos para todos Muchas bendiciones Y hasta pronto Bye Música 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 Gracias.